Ante el aumento del precio de los recibos que se encuentra parcialmente justificado por el estrato económico del sector que pasó de 2 a 3, la comunidad de la urbanización La Paz se encuentra realizando una reunión con Planeación Municipal, Centro Aguas, entre otras empresas públicas para que den respuesta a la inconformidad de la población. Los habitantes de la urbanización La Paz tienen una sola vía de acceso y se encuentran pagando mensualmente la casa donde habitan cerca a la zona rural plana del municipio. Debido a ello, la entrega a la urbanización quedó en estrato 2, hasta que los recibos del mes de abril de este año llegaron con la novedad de ser estrato 3 y recibir un aumento de más de 10 mil pesos en los recibos públicos. Convocamos al arquitecto Julio César Arias para que nos especifique por qué el alza en los estratos de la urbanización, ya que se nos incrementan los servicios públicos, tanto públicos como privados. ¿Cuánto les aumentó el precio en los recibos? ¿Qué es la razón por la cual ustedes están echando esta convocatoria? En el inicial fue Centro Aguas y tuvimos un incremento, hablando de los 100% sino 10 mil, 12, 15, 25 mil pesos por casa. Entonces, un extracto 3 no se justifica en este barrio, ¿por qué? Porque tenemos una sola vía de acceso. Tenemos problemática todavía aún, a pesar de que vamos a cumplir ahora el 3 de mayo, muchas familias en la urbanización, el problema con los caballos, los movientes, toda clase de animales. En vista de la situación, la comunidad recolectó firmas para solicitar una respuesta a la administración pública y de las empresas prestadoras de servicio para que justifiquen el aumento del estrato, que supone para la comunidad la pérdida de ayudas como familias en acción y subsidios en los recibos. Al salir a un extracto 3, se pierden las ayudas de familias en acción, se pierden lo del adulto mayor, muchas personas están en condición de desplazamiento, todo eso pasamos a un segundo o tercer plano, o sea que ya vendríamos a ser parte de zona céntrica de la ciudad, cuando en las escrituras nos encontramos con zona rural plana. Algunas entidades ya han dado respuesta a la comunidad de la urbanización La Paz para concretar una reunión el sábado a las 3 de la tarde en el Parque del Sector. La invitación es para el día sábado a las 3 de la tarde en el Parque Principal de La Paz. Allí vamos a tocar todos los temas en todos los servicios públicos. Ya está confirmado gases de occidente, está confirmado CETSA, Centro Aguas, Planeación Municipal. Y por este medio quisiera hacerle la invitación también a Sojuntas, que es muy primordial que nos acompañe, Personería Municipal, estoy esperando respuesta, y los entes encargados sobre los temas que compiten en mejorar esta zona de Tuluá. La comunidad de la urbanización La Paz espera con esta reunión llegar a un consenso en donde toda la población del sector pueda tener respuesta de primera mano de las empresas públicas, planeación y la alcaldía municipal.